Buenas gente, yo soy el primero nacional de Fortnite El día de hoy estamos en los desafíos de la semana 1 Y el desafío es Abre puertas cargando contra ellas En condominio colgante y seguro sin agobios Es muy sencillo este desafío Condominio colgante es el lugar Que tiene nombre en el mapa, es este justamente de aquí Lo único que tendríamos que hacer Es ir corriendo y abrir la puerta mientras corremos Así como acaba de aparecer en el ejemplo Así vendríamos a hacer este desafío Así con cualquier puerta que sea de condominio colgante Podríamos llegar a cumplir Este desafío Ahora, que es seguro sin agobios El edificio del centro de pisos picados Que sería justamente este de aquí El que tiene el globo encima Ese es el edificio de seguro sin agobios Ahora, tendríamos que caer en cualquier lugar Yo por ejemplo caí aquí en el último piso O en el piso de más arriba Y corrí y ya abrí la puerta muy sencillo Aquí abro varias puertas para que vean Que pues hay varias y pueden hacerlo En cualquiera de esas Mientras sea en ese edificio de seguro sin agobios Así que bueno gente Felicitados Suscríbanse para más videos de Fortnite Más desafíos Tengo más desafíos en mi canal De la semana 0 y de la semana 1 Si gustan verlos Están en el canal Suscríbanse para más Dejen su like Un saludo a todos Y adiós Más desafíos en mi canal Más desafíos en mi canal Más desafíos en mi canal